muy bien aquí estamos revista neo magazine que número no me acuerdo tienes que ir a la primera página sí sí ok ahí está es la no está preparado cállate la boca está 225 la portada tamaco market pero habla más bien de la creadora de esta serie no sabe que era la creadora también de a silent voice una voz silenciosa pero hablan de eso y vamos a comenzar una foto muy buena me gusta mucho esta revista porque trae muchas páginas así completas y puedes utilizarla como poster más adelante vamos rápido entonces a la carta del editor siempre me gusta ponerla vamos a leerla no me siento con ánimo de leerla vamos entonces a lo que más nos llamó la atención de la revista la revista es súper buena es de inglaterra y habla de todo un poco sobre la cultura de asia no solamente de anime y japón no está de todo un poco así que empezamos y como les dije aquí naoko llamada creadora de asailen boys creo que bien otros por aquí que hay on tamaco market y hacen una reseña sobre ella muy muy interesante una de las cosas que me gustó más es este comentario aquí cuando trabajaba en que otro animation que otro animación pues sabemos lo que pasó con ellos yo no sé qué pasa con ellos creo que se fue o algo así no me acuerdo ahora y pues nada que yo doy dimension pues la ayudó a explorar un poco más sobre los personajes sobre sus emociones y todas esas cosas interesantes sobre cómo pensar en la vida me gustó mucho aquí trajeron a una página nada más un comentario sobre el lo que pasó con la actriz de que le hace la voz en bayoneta a ver si tenía el nombre por aquí lo leí ahorita así que el apellido es taylor ahí está helena taylor le ha hecho la voz en los animes en los videojuegos entonces pues ella dice que estas franquicias hacen millones de dólares cuánto fue por aquí 400 pero la franquicia hizo 450 millones de dólares y entonces solamente le pagaron 4 mil dólares por solamente hacerle la voz por 8 horas así que 8 horas de trabajo 4 mil dólares nada más nada más pero claro artistas a veces piensan que merecen más y me gusta cómo termina el reportaje dice si 4 mil dólares suena no suena como que suficiente para ti recuerda que hay alguien que lo puede hacer más adelante no eso no es lo que dice ahí lo que dice ahí es que si cuatro mil dólares suena con mucho dinero recuerda que hay gente que no ve esa cantidad de dinero en seis meses gracias por eso es que todas las tú por eso te escogimos porque sabes inglés creo que alguien va a estar despedido por ciento gracias de aquí de will of the stuff quería enseñarle estas dos figuritas en la 3 y la 2 claro hay más están más o menos 34 99 libras esa es misa pero la ley y entonces ya que a mí está en 30 pero tengo otra página aquí más adelante vamos poder para atrás para que la vea mira la guau brutal sabes que no he visto este anime no has visto esta es la lista de animes que veremos juntos algún día si no vais a hablar de música este manga manga snapchipa aquí no vas a hablar de música y ya hablamos de música el otro no voy a hacer lo mismo todo el tiempo ok manga suite que quiera este manga del matrimonio ok si esto es de matrimonio arreglado y todo eso me recordó mucho a cómo se llama la película que vimos de que era de aristócata muy buena película japonesa es un poquito de drama pero tiene que ver con esto de matrimonios arreglados y todas esas cosas traductor se traduce ve ahí lo que significa cada son buenas palabras gracias a las palabras que los japoneses dicen y ahí está kateinai bekyo que significa vivir separados bajo el mismo techo y entonces está sotsukon que significa graduarse del matrimonio que es entonces pues cada quien sigue su propio paso pero sin divorciarse ok tenemos una amiga que está pasando por eso yo tengo un amigo si te lo tienes una amiga de 10 amigas y que le tenemos un amigo japonés que está pasando por eso así que interesante seguimos pero vas a aparecer en las de pista el suite sí creo que le voy a dar la oportunidad si voy a buscar más adelante me pregunto porque después de esa portada no fue interesante eso de los matrimonios arreglados mira tienen aquí también este sobre cómo hacer un crime beef se ve delicioso no me gustan mucho las cebollas tantas cebollas rojas son violetas yo les digo las cebollas no voy a volverme para el chat que es hecho esto es broken by the scream es un grupo nuevo déjame ver no quiero ver la puertada pero chico ok ahí está black who black pink black pink ok seguimos ahí está el mini poster ahí está el post el de tamaco muy bueno otro más brutal eso es un videojuego la esquina del cosplay todo el mundo haciendo ahora cosplays de shannon man hay una obsesión con esto de la gas y yo de verdad que me es un deseo más pero incluso vaya a ver que era no sé qué persona tiene que ser seis o menos no creo que vaya a hacer todo el chisme creo que número dice vemos otra vez para atrás no arruinaste un vídeo no arruiné nada estoy buscándolo aquí sabes que ok voy dice el nombre de la actriz de la actriz de Genshin impact sabes que iban a hacer una película de spy family de bond solamente no sabía ahí está para el 2025 eso no lo dijiste las noticias de anime así creo que voy a dejar de hacer eso y blitz que me dices de blitz que ahora está en disney plus si en disney plus y que te quedas con todo en disney plus disney será interesante verdad que estamos viendo otra vez blitz y la fiebre otra vez juntos episodios son 366 episodios les vamos a ver algún día quiero lo otro que quería decir aquí y algo más una cosita más con qué letrecita con la letrecita de que se acabó la revista oh no 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 pero te llama acuerde ya me acuerde es que vi un documental hace poco de cómo ellos hacen la pues vamos no sé cómo en puerto rico se dice la chancleta los metereos si lo había visto pero te espero de allí está yo aquí está wafuku que es wafuku es como la ropa tradicional de japón pero lo interesante es que hablan sobre esto las chancletas como es los metereos de los metereos menos los estilos que hay no me ame daba con las esquinas de arriba y ciertas te imaginas que te vamos a pegar a con esta la que parece como un barco en el medio y roja ya que y te paso tu papá despegándote con esa blanca que padece un dojo te pregunto cómo no sé cómo tu mamá pata como dicen pata en femenino pato no sé porque tu mamá sí como mi mamá me pegaba pues ella deleteaba las cosas como que me decía así te dije que no y si es la que iba letra por letra y te damos la chancleta así así era esos tiempos muy bien pues nada vamos al principio la revista muy buena de la que nos gusta pero eso sería todo por hoy cuando viene la próxima en ello pero sí creo que sí al fin no las enviaron tarde y aparte pues estuvimos haciendo otras cositas y pues por eso vinimos a hablar de ella hoy así que disculpen y será hasta la próxima sí ok ok bye